Canten al Señor un canto nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor. Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y grandeza. Aleluya, aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísima alegría las lecturas y reflexión de la Santa Misa del día de hoy, lunes primero de febrero. Además, te recuerdo, hermanito, que hoy ofrecemos la Santa Misa por nuestros papás y por nuestros abuelitos, para que Dios nos los cuide muchísimo. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sino nosotros a la perfección. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 30, vamos a decir todos juntos, Quien confía en el Señor, no desespere. ¡Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles! Con quien se acoge a ti, Señor, ¡qué bueno eres! Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor, todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios. Da lo que merecen. Todos, quien confía en el Señor, no desespere. Aleluya, aleluya, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio, un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces, habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros, o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres tú conmigo? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, ahora que andaba en sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitieran en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo, Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por toda la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanitos, estamos comenzando un mes maravilloso. Y hay una frase en la primera lectura que quiero leerte. Dice así, Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Fíjense qué bonita frase, qué bonita afirmación. Las mujeres, las mamás, por su fe, por su oración, por su confianza en Dios, obtuvieron la resurrección para sus hijos y para sus hijas. Ahora que estamos comenzando este mes maravilloso de febrero, sé muy bien que hay algunos problemas en tu familia, que hay algunas situaciones para con tus hijos. Pero, hey, mamá y papá, si tú te comprometes a rezar, si tú tienes fe, toda tu confianza en el Señor hará incluso que resuciten los muertos. Así es que, ánimo, estamos comenzando un mes. Y cuánto deseo que sea un mes acompañado de la confianza en Dios. Como dice el Salmo 30, Quien confía en el Señor, no desespere. Así es que vamos a practicar. Te reto a que tú y yo practiquemos. Y durante este mes, no nos desesperemos, no nos angustiemos, sino más bien, redoblemos la oración, redoblemos nuestra plegaria a Dios para que Él nos escuche y nos ayude a seguir adelante. Lo escuchaste en el Evangelio. Jesús tiene el poder de sacar espíritus inmundos, de sanar personas, de cambiar vidas. Así es que, ánimo, mamás y papás, lo reto para que en este mes de febrero tengamos muchísima fe. Y esa fe se convierta en cosas hermosas para ustedes y para todas sus familias. Así es que, ánimo, vamos a seguir confiando en Dios. Vamos a seguir poniéndonos en las manos del Rey, en las manos del Creador, en las manos de Jesús. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. No se te olvide suscribirte. No se te olvide darle me gusta. Pero lo más importante, no se te olvide, si tienes fe, Dios te va a escuchar. E incluso los muertos van a resucitar. Amén. Amén.